¿Qué es la campaña de Rincón? Es que él, como que se cansó, se cansó. Y es lo que, por eso es que la gente se acerca a mí, entonces pidiendo que yo, o sea, quieren un cambio a Rincón, lo quieren, lo pide la gente. Yo no soy enemiga de Carlos, nunca le he sido, la vida nos puso en este, en esta situación, yo tengo un interés genuino por servir a Rincón, igual que lo tuvo él en su momento, y como estamos en una democracia, pues estamos abiertos a que todos podemos hacerlo. Lo que yo le he señalado, y lo he señalado en todos sitios, porque mi campaña ha sido una campaña limpia, yo no he hablado mal de nadie, contrario a lo que han hecho conmigo, pero, básicamente yo entendía que tenía un desgano, un desgano, y la gente critica pues que el que está al mando no es él, que hay otra persona, que es la que dirige Rincón sin haber sido elegida. Invito a la ciudadanía a que echen un ojo, en los años que nosotros llevamos trabajando para este pueblo, cómo era el Rincón de antes y cómo es el Rincón de ahora, cómo hemos trabajado con cada situación que le aquejaba a nuestra ciudadanía. En aquel momento, cuando yo entré, era el problema de agua, el problema de los desperdicios sólidos, el problema de los alcantaricados, todos esos problemas, gracias a los problemas de electricidad, todo eso lo hemos resuelto, hemos trabajado con un compromiso de trabajar con todos esos problemas, y gracias a Dios los hemos superado. Ahora, hemos colocado Rincón a otro nivel, porque ya Rincón aquel, que era solamente tapar los hoyos de la carretera de Yelbal, pues todo eso lo hace al municipio y lo hace con mucho amor, lo hacemos bien, pero estamos a otro nivel, ahora tenemos Escuela Villasarte, donde estamos enseñando bandas, guitarras, cuatro, estamos ya a otro nivel, vamos a empezar unas clases de teatro, vamos a empezar también con clases de pintura, el lunes empieza la clase de banda con 30 jóvenes de matrícula, y con empresas como esta, empezamos con la empresa con el Sunset, que es una empresa municipal, esta ventana vale nuestra segunda empresa, el hotel va a ser otra empresa de nuestro municipio, y así seguimos. ¿Cómo se ataca a la corrupción en el municipio? ¿Qué postura tiene usted ante eso? Cero tolerancia, punto, cero tolerancia, cero tolerancia. Se despedimos muchos empleados por eso, no voy a entrar en detalles de quiénes son, ni qué hicieron, pero no hay tolerancia, cero tolerancia a la corrupción en nuestro municipio, el que mete la mano pues tiene que pagarla, eso va a ser. Gracias. 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 Gracias.